Hola, hola, hola. Muy buenas, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV. Un vídeo un poquito atrasadito en el tiempo, por circunstancias, ya sabéis, y que me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Vamos a hablar hoy de Ubuntu 2310 Mantic Minuter. Una distribución intermedia, con un periodo de vida corto y que marca la tendencia que tendrán las futuras LTS. Vamos allá. Como os decía, Mantic Minotaur. No sé, Mantic lo que significa, Minotaur sí, Minotaur, Minotauro, ser mitológico, mitad hombre, mitad toro, en fin, unas cosas un poquito raras que se inventaban nuestros antiguos. Y que, bueno, ciñéndonos a lo que nos atañe. Es una distribución intermedia, una versión intermedia. ¿Esto qué significa? Pues que aquí se proponen los cambios que, como sabréis, por ejemplo, Debian trabaja cada dos años, tiene unas fases de testeo, congelación final, etc. Y Ubuntu, sin embargo, tiene lanzamientos. Tiene lanzamientos en los que, bueno, pues sabemos bien que las 0, 4 o 10, de no ser LTS, siempre son propuestas. Siempre es una distribución, una versión de propuestas. En este caso tenemos opciones muy interesantes, como la nueva tienda de aplicaciones, que hacía falta, hacía falta en Ubuntu. Y un aspecto estético que a mí me ha trastornado un poquito, porque, la verdad, es súper atractivo. Me parece que han hecho un gran trabajo y que está evolucionando muy bien en ese sentido. De todas formas, Ubuntu siempre ha cuidado, dentro de una determinada sobriedad, siempre ha cuidado este aspecto. Pero vamos a hacer una pequeña, no creo que hagamos una instalación, aunque algunas de las novedades vienen en el instalador, pero al no ser una distribución para utilizar de modo intensivo en entornos de producción, y cuando hablo de entornos de producción, hablo de entornos de trabajo habitual, y trabajo puede ser incluso hacer vídeos, ¿no? Aunque es lo suficientemente estable, pero bueno, no está enfocada en ese sentido. Simplemente es una evolución, una opción de testeo. Así que, nada, vamos a ver cómo es, si os parece, y nada, yo creo que os gustará. Vamos, vamos allá. Bueno, 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 pues nada, ya estamos aquí. Y vamos a ver la instalación hecha. He dicho que no voy a hacer una instalación porque me parece un poquito incongruente, ¿no? Hacer instalaciones absolutamente de todo. En este caso, además, hablando de una versión de desarrollo, con lo cual, pues bueno, pues tampoco tiene mucho sentido. Lo único que cabría indicar algunas cuestiones, en el vídeo de Carla, Carla's Project ha hecho un vídeo excelente sobre 2310, y detalla muy bien todas las novedades del instalador, ¿vale? Estamos hablando de encriptaciones, de la instalación mínima, o instalación compacta, o como queráis llamarlo, la instalación normal, etcétera, etcétera, etcétera. He de deciros que la ISO son 4,4 GB, o sea, estamos hablando ya de una ISO potente, ¿eh? Así que, nada, sin más, vamos allá. Abrimos nuestro Cajas y el Ubuntu que tenemos instalado por aquí, para lo cual, pues me voy a hacer un poquito más pequeñito, porque con esto es más que suficiente. Y vamos a ver cómo arranca. No le cuesta excesivamente arrancar, ¿eh? En este caso, tengo el equipo un poquito cargado de metralla y es posible que le cueste un poquito, pero vamos, que no... Lo habitual es que arranque bastante bien. Tiene bastante personalidad el arranque, todo muy plano, todo muy flat. Bien, oye, no tengo ninguna objeción. Las principales novedades vienen de mano del instalador, perdón, he dicho instalador, de la tienda de software, del centro de aplicaciones. Bien, el centro de aplicaciones, como veréis, el aspecto es excelente y además me parece bastante más bonito en tono claro que en tono oscuro. Para aquellos que no tengáis pantallas OLED, que sepáis que el consumo es exactamente el mismo, con lo cual, pues bueno, pues no tiene mayor importancia. ¿Ligera? Hombre, hasta cierto punto. Estamos aquí, a ver, ¿dónde tenemos el monitor de sistema? Muy bien, bueno, muy bien. Bien, en recursos, vemos que estamos ahora con 1,6 gigas, 1,2 gigas, que es lo habitual de un arranque con Nome, estamos hablando de 1,2 gigas. Con la tienda de aplicaciones vemos, nos venimos aquí, vemos que, no, voy a ponerlo, los procesos. Como ocupación de memoria, la Snap Store, ¿vale? Que es como se llama el ejecutable, por así decirlo. Estamos hablando entre 400 y 300 megas de ocupación de memoria. En cuanto a recursos, vamos a ver en carga de CPU, tiene que ser muy poca porque no tiene solicitación ahora mismo. Pero estamos hablando, a ver, es que ni siquiera aparece, ¿vale? Con lo cual, sí que tenemos una reserva de memoria importante, pero no tenemos una carga del sistema al ejecutar la tienda de aplicaciones o, en fin, como queramos llamarlo. Me da igual, la Snap Store. Vale, lo de la Snap Store parecía que iba a ser una invasión de Snaps, como si fuera un virus que nos atacara después de dejar atrás el COVID, pues ahora parece que nos iban a atacar los Snaps, ¿vale? Bueno, pues no, no ha llegado la sangre al río, quiero decir, vamos a ver, es lo de siempre, no tenemos ninguna novedad. Lo que sí que me llama mucho la atención, primero, se percibe muchísimo más rápida, se percibe mucho más rápida, ¿de acuerdo? Algunos Snaps he podido ver que también se ejecutan bastante más rápido de lo que se ejecutaban antes. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención y que no acabo de entender. Por ejemplo, vamos a buscar la que siempre busco, pero más que nada porque es fácil de teclear. Vamos a ver GIMP que nos ofrece, ¿de acuerdo? Aquí vemos que tenemos canal, pues, estable, de test, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, pero vemos que no es un Snaps, vemos que es una Dev, ¿cómo detectaríamos que es una Snaps? Pues mira, si tecleamos aquí GIMP vemos, perdón, perdón, si tecleamos aquí GIMP vemos que así que aquí, bueno, esto que es, mira, un bug, ¿ves? Entonces, ala, no queríais, pues eso, bien, vemos paquetes de Debian, programa de manipulación de imágenes de GNU y GNU Image Manipulation Program, en paquete Snap, ¿de acuerdo? Bien, no sé, no, no le veo yo, aquí dice que contacto en Snap Crafters, vamos a ver qué nos dice, pero vamos, bug, crash, Snap Crafters, vale, pues igual tenemos por defecto el Snap y no el Dev, pero me resulta extraño que no lo tengamos aquí, ¿por qué no lo tenemos aquí? No sé, no sé, me resulta un poco anti, un poco caótico todo, ¿no? Me parece un poquito raro. Bien, he de deciros que durante el tiempo que la he estado usando he recibido un montón de actualizaciones, pero tampoco he detectado que fuera mal en ningún sentido. De hecho, es que no me ha hecho ni una mala pasada, ¿vale? Lo que sí que he notado es mucha velocidad en todo y antes ya es mal momento, pero hemos iniciado Firefox, pero fijaos, Firefox viene por defecto en Snap, recordad, y tiene, arranca con, de una manera muy, muy aceptable. Quizá Ubuntu poquito a poco esté dando, a ver, qué nos dice administración, Firefox, updates ago, 17 días que se actualizó, ah, mira, pues dice que hay una actualización, pues nada, vamos a actualizar, Firefox, install and update, vale, pues mira, fijaos la velocidad de la instalación, está sobre, sobre escribiéndolo, sobre instalándolo, reinstalándolo, actualizándolo, como queráis. Vamos a esperar un poquito, un poquito solo. Aquí estos tiempos muertos, pero esto también ocurre con Flatpak, bueno, ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues arrancando por primera vez, esto es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, me parece, y por segunda vez es todo bastante más rápido, un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tardaría? Si esto es un, un, si esto es un Snap, un famoso Snap, vemos que las velocidades han mejorado muchísimo, muchísimo. Ayuda, Jim Pen línea, manual, informes de error, sitio, hoja de ruta, aún, acerca de, vale, estamos en la versión 2.10.34, vale, como notas de instalación, por cierto, vamos a ver a la apariencia, la apariencia, me gusta mucho, 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 mucho el tema que está incorporando Ubuntu y me gustan mucho los, los iconos, Yaru, que están, que están evolucionando de una manera muy bonita, muy bonita. Escritorio de Ubuntu, escritorio de Ubuntu, ocultar el doc, el doc ya cada vez es más dash to doc, declaradamente, incluso en las configuraciones, o sea que, de hecho, si ponéis la, ay, perdón, si ponéis la aplicación extensiones, como hice yo, gestor de extensiones de Nome, veremos que tenemos Ubuntu Tiling Assistant, Ubuntu Doc, con las configuraciones de dash to doc, totalmente, o sea, quiero decir, no se esconde nada, para nada, con lo cual, maravilloso, y Ubuntu Propindicators, etcétera, 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 Tiling Assistant, etcétera, no hay extensiones de usuario, y podemos usar las extensiones, o no, pues, hombre, pues las usaremos, ¿no? Tiling Popup, Tile Groups, bueno, bien, bien, apariencia, ¿qué tenemos en apariencia? Bien, tenemos que podemos cambiar el esquema de colores, por ejemplo, si ahora nos venimos a este azulito, vemos que a mí, personalmente, el tono azul en Ubuntu me gusta mucho, mucho, pero fijaos como, a ver, voy a ponerme aquí, que lo sigamos viendo, fijaos como, las carpetitas con el reborde azul, o podríamos cambiarlo a moradito, o a rojo, pero bueno, Ubuntu ha decidido que es el naranja su color, lo cual me parece muy bien, pero a mí, este es el que me gustaría, si lo pusiera, ¿de acuerdo? Este es el que me gustaría. Bien, más cosas, por supuesto, tenemos las cuentas en línea, privacidad, ajustes de privacidad, etcétera, lo habitual en Nome, ¿de acuerdo? Las aplicaciones que vienen como predeterminadas en la web es el Firefox, Thunderbird como gestor de correo, que me parece genial, calendario de Nome, el reproductor de música de Nome, vídeo, vídeos de Nome y fotos, el visor de imágenes, o podríamos utilizar ImageMagic, Shotwell, etcétera, 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 Shotwell es el que utilizo yo, en concreto, ¿vale? Bien, como decía, como decía, apariencia, bien, tenemos varios fondos, algunos son bastante, este es muy, 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 muy espectacular, pero muy espectacular, me parece, bueno, hasta perturbador, es muy chulo. Tendríamos este fondo para entornos profesionales, aquí un Minotauro dándonos la espalda, que me parece bien también, según la hora del día, esto cambia de color, es de los que cambia de color, por eso lo vemos de manera dividida, o podríamos aquí un Minotauro, pero en la tierra de Minecraft, vale, bien, nosotros dejamos el que viene por defecto, que está como que muy bien, ¿vale? Podríamos añadir una imagen y tenerla aquí como, bueno, pues como imagen de reserva, ¿de acuerdo? Cuentas en línea, tenemos opción a cuentas de Google, Nest Cloud, Microsoft, Exchange, LastFM, IMAP, para tipo de correos electrónicos y tal, más personalizados, Enterprise Login de Kerberos. Bien, compartir, se necesita un depósito de claves de inicio de sesión, esto ya, a ver cuando se resuelve, ya está bien, esperar, esperamos, compartición multimedia, escritorio remoto, etcétera, ¿vale? Podríamos utilizar una aplicación nativa, por así decirlo, para compartir escritorio, o acceder a escritorios y todo esto. Bien, yo creo que tampoco hay que insistir mucho más. Tengo aquí una chuleta con las novedades, estamos hablando de que, hombre, obviamente cambian las versiones del software instalado, ¿no? Vale, no sé si he dicho que está hecho en Flutter el centro de aplicaciones, programado desde cero, con lo cual es lógico que tenga sus problemitas, pero a mí, comprendiendo dos o tres cositas que no tienen así mucho sentido, me parece un buen avance, me parece muy bueno. Por cierto, LibreOffice, he estado utilizándolo bastante, Writer, y fijaos, tiene un aspecto maravilloso, cada día más bonito, y cada día tiene menos que envidiar a lo de las ventanitas, estas famosas. Bien, por supuesto están todos los sabores oficiales, en Edubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu, Bagi, Cinnamon, Mate, Studio, Unity, Shubuntu, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, me gustaría deciros, vale, sí, equipa el, vamos a hacer un NeoFetch, hay que instalarlo aparte, pero bueno, yo ya lo tengo por aquí. Bien, vemos que es, el kernel es el 6.5.0.10, ¿vale? Una versión bastante, bastante moderna. Vamos a ver, Uptime, Packages, 15 Snaps, y SudoSnapList, creo que era, vamos a verlos, ahora lo veremos. Y 1727 de PKG, ¿vale? Depa, Debian, de PKG, como queráis, me da igual. Vale, Nome45, por cierto, ¿vale? Los iconos son YaruBlue, y Yaru es que me parecen fantásticos, me parecen... Es que los han trabajado muy bien, sinceramente, me parecen fantásticos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un SudoSnapList, y vamos a ver qué tenemos instalado en Snap. Lo ponemos aquí, lo ampliamos un poquito, tenemos el Core, Firefox, GIMP, GIMP, la SnapStore, y poco más. Sí, sí, y poco más. Realmente, ostras, no sé, han actuado con cierta prudencia, con cierto comedimiento, porque, bueno, yo creo que la comunidad también estaba un poquito harta de que, oye, que todo se meta con calzador en Snap. Ofrecemos la posibilidad, funciona bien, de hecho, vamos a ver alguna otra cosa que pueda estar instalada en Snap, y si no la instalamos, y así lo veis. ¿Vale? Hemos dicho GIMP, pues vamos a instalar, yo qué sé, OBS, vamos a instalar OBS. Vamos a ver cómo lo tenemos por aquí. Fijaos, para no tener dudas, OBS unofficial, ah, vale, en Snap no es oficial. ¿Vale? Bien. Pues hombre, si no es oficial, vale, pero es de SnapCrafters. Vale, bien, me parece bien. Instalamos, aquí no nos dice nada, vamos a ver cómo lo instala. Esperamos un poquito. Hombre, OBS precisamente es pesadito, pero bueno. Y luego haremos un sudo SnapList a ver cómo nos lo ha, cómo demonios nos lo ha puesto. Solamente esperamos un poquito. Vamos a ver con estas cosas que tenemos abiertas, cómo continúa el consumo de memoria, en este caso, que yo soy más partidario a la SnapStore. Está con una carga de procesador ahora mismo de 5,67%, o sea, nada, y con 475 megas. ¿Vale? O sea que, bueno, pues bien, tampoco es que es más ligera en el uso que en las cifras, digamos. Bien, esperamos un poquito, que, no sé, pues a ver que cuando nos diga que podemos abrirlo y hacemos un sudo SnapList, a ver. De momento no nos deja abrirlo y es algo recurrente, es algo que también ocurre en Flatpak, que las instalaciones son lentitas, son bastante lentitas, pero bueno. Bien, nada, lo he dicho, un momentito, miro el teléfono porque estoy teniendo un día un poquito agitado con el aparatito este. No por problemas, el Poco F1 sigue yendo fantástico con Lineage OS, pero bueno. Vale, vamos a ver unofficial. No me dejas, pues vale, me salgo y ya está. Vamos a ver si ya está por aquí. OBS Studio 29.1. Pues sí, por defecto lo he instalado, o sea que todo lo que aparece ahí está por defecto en Snap, de no ser que no exista en Snap, con lo cual instalará PaqueteDev. ¿De acuerdo? ¿Veis? Corrijo. Vamos a ver lo que tarda en iniciar, vamos a ver si es aceptable, Snap, OBS, que es bastante, pues eso, bastante pesadito. Vamos a ver. Y además no es oficial, probablemente, pues oye, tuviéramos la opción de instalar algo oficial. Vale, siguiente, siguiente, cancelar. No, ok, vale, aquí lo tenemos. Vamos a volverlo a iniciar. Vale, nos venimos aquí y buscamos. Esperamos un poquito. Muy, muy, muy aceptable, muy aceptable. Los Snap han mejorado muchísimo, así que hoy por hoy las críticas agrias contra Snap no me parece que estén demasiado fundadas. Se está trabajando bastante y se percibe inmediatamente. Hay cosas que han mejorado muchísimo. Insisto, la ventaja de paquetería Snap y Flatpak y AppMate sobre las nativas de cada gestor de paquetes es que tenemos el sistema aislado de las aplicaciones, ya que todas las aplicaciones llevan incluidas sus dependencias, independientemente de las dependencias que tenga el sistema a disposición de las aplicaciones. Por contra, mucha mayor necesidad de almacenamiento, probablemente mucha carga de RAM, etcétera, etcétera. Así que todo ya depende del uso de cada uno, pero hoy creo que hoy por hoy merece bastante la pena. ¿De acuerdo? Os lo digo tal cual. De hecho, a lo largo de estas dos semanas he podido percibir que hay aplicaciones que tienen un rendimiento muy similar a Flatpak, como os lo digo. Así que genial. Me parece bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Lo han hecho muy bien y seguirán mejorando con toda seguridad. Estamos hablando de Ubuntu, no estamos hablando de ninguna distribución menor ni nada parecido. Estamos hablando de Canonical y de Ubuntu. Que nos guste o no nos guste, son quienes han llevado la imagen de New Linux por el mundo y por la última historia informática. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Bueno, pues nada. Creo que lo vamos a dejar aquí y ya está. Oye, que muy recomendable. Y si la próxima LTS que aún queda, pues oye, pues sigue la tónica de esta intermedia, va a ser. No se me ocurre el por qué no podríamos ya instalar Ubuntu dejando de lado problemas de rendimiento. Sin ninguna duda. Así que nada, por cierto, esta versión tiene de vigencia nueve meses. A partir de los nueve meses dejará de recibir actualizaciones y soporte. ¿De acuerdo? Venga, pues nada. Os dejo con las conclusiones finales. Bien, como habréis visto, pues es muy bonita. Es muy bonita y tiene argumentos congruentes. Ubuntu lo que no se puede negar es que es congruente con sus ideas. Es decir, no da bandazos. Ubuntu tiene una idea muy determinada, canónica. Ubuntu tiene una idea muy determinada de cómo debe ser la distribución. Y poquito a poquito va llegando a ella. Mira, sigo pensando que un fork de extensiones de nome quizá no sea el camino correcto. No sé muy bien por qué abandonó Unity cuando el esfuerzo de mantenimiento tampoco hubiera sido tanto. Pero bueno, el caso es que es así. Es así. No funciona mal, funciona muy bien. Lo que pasa es que un abuso de recursos verdaderamente tremebundo. De verdad, creo que el trabajo de optimización debería de ir un poquito más allá. Hablo de Ubuntu, hablo de todas las distribuciones que utiliza Nome como sabor principal. Porque creo que ya poquito a poquito estamos escalando hasta unos niveles increíbles. Nada, lo dicho. Que le peguéis un vistazo. Si queréis instalarla de manera virtualizada, de manera nativa, en un equipo no de producción. Pues oye, adelante. Y yo creo que la disfrutaréis. Yo creo que os gustará. Porque funciona muy bien y porque estéticamente, como he dicho antes, ha dado un pasito adelante. Venga, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.